¡Aquí sé! ¡Quini molía! Cambio Nueva carta Este sí o sí es un 1 Yo os robo ¿Por qué haría eso? Os habéis metido en un lío Paso turno ¡Chimba, Chimba, Chimba, no lía! ¡Veamos! Último intento ¡Fuck! ¡Ah! Voy a pasar ¿Qué estaría pensando? ¡Yuyana, Sawata! ¡Aquí me plantó! Tiro el cubo de la suerte Ya está Vale, esta ronda la he ganado yo Creía que eras un genio, Vosnok ¿Qué ha pasado? No hemos hecho más que empezar Algo bueno Algo bueno Nueva carta Nueva carta ¡Paso! ¡Por favor! ¡Vale! Paso turno Paso turno Me gusta tu autoestima Me gusta tu autoestima Veamos 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 Venga, roba Mal asunto Algo bueno Algo bueno Algo bueno Yo paso Tiro yo ¡Mierda! Seguire quedándome Tus créditos Si me los ofreces ¡Mírame! ¡El gran campeón! Estoy un poco Descentrada Nada más Volveremos a jugar En otro momento ¿Vale? No ¿Vale? Mi ayudante y yo Acabaremos contigo En un segundo Vamos ¡Ay! Vamos a ver. En lo que hago esta partida me voy a poner algo de fondo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Chúpate esa! ¡Paso! ¡Jejeje! ¡Qué sé! ¡Chipa! ¡Chúpate esa! ¡Vale! 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 Ni ni no lia. Malas noticias, gente. Venga. Dos. Mira, me la juego con el dos. Robo. Carta de cambio. Coge una carta. Ginny no lia. Pasa tú. Sí, paso. Yo robo. A por la carta de cambio. Venga, roba. Paso. Voy a pasar. Paso. No. No. Vale. Miradlas y llorad. Sabak. Sabak barato. Vale, joder. No cuentes aún tus créditos. Y... aipos. Veamooos. Hola, testa. Coge una carga Paso Venga, roba Dazza, chi sei? Gininolia Zaccavaci tu, Pikachu Passo Passo, turno Dima, gininolia Zaccavac, primaria Zaccavac, barato Pinac download deolare. Un minuto, trajo ¡No es tan bueno! ¡Jeje! ¿Algo bueno? Ojalá amarillo. ¡Tinca, jipa! Yo paso. Tengo Zabac. Esa es mía. A tomar por culo. Fíjate, parece que me he llevado el bote. Ya, bueno, tampoco te vengas muy arriba. Bien jugado, Vosnok. Da alegría ver una cara, amiga. Vuelve pronto. Pienso recuperarlo todo algún día. Seguro que pronto le cogerás el tranquillo al juego, Vosnok. Oye, sé cuándo he perdido. Hey, ves. Dicen que derrotaste a Vosnok al Zabac. ¿Es verdad? Pues claro. Una tiene una reputación que mantener, ¿no? Ahora todos los jugadores de Milogana conocen tu nombre, chiquilla. La noticia corre como la pólvora. Pronto te invitarán hasta los grandes apostadores de otros planetas. Vale. Desarrollar nuevas habilidades, defender a tus nuevos compañeros, descubrir nuevos mundos. La galaxia te está llamando. Acudirás en su ayuda. Únete al imperio. No. No me apetece. No me arrenda. Lo siento. No me apetece. Vuelve pronto. Vuelve más allá. чеizante 11,00bringen. Ahora vuela cuenta de Noticias. Vuelve-no. No, no, no. 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 No, no, no.